Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Aquí nos acompañan las patitas del Murci. ¡Murci! 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 No, no se da por enterado, está en trance, el Murci está en trance, ¿sí? Va campana, va campana, va pulsera, va trabajo. Ahora, utilicen la campana por favor seres divinos en este momento. Simplemente agradezcan, bajen la mirada, se concentran y aprovechen el sonido de la campana que es una alta frecuencia, una abertura de portales, que es el momento en que la espiritualidad actúa a través mío para ustedes. Simplemente pidan apoyo al pueblo gitano, pidan lo que ellos dan que es amor y el oro, ¿sí? Ellos se ocupan de la economía y se ocupan del amor. Así que soliciten al pueblo gitano, eso. Y agradezcan por favor. ¡A ver, va campana! ¡Ay, te desperté, Murci! ¡Estabas muy dormido! Mensaje para mi estar divino, por favor. Mensaje para mi estar divino. Hoy las lecturas estuvieron fuertes, hoy Clara estuvo pegando y pegando y pegando. Tu primera energía, el rebelde, Aries presente, te vas a liberar de algo. ¡Ay, qué lindo! Reina de oros, vas a compartir dos energías muy poderosas. ¡Uf! Apego al pasado, cinco de copas. El agotamiento. ¡Ay, ser divino! ¿Por qué te agotas tanto? Estas cartas son muy repetitivas. El apego al pasado y el agotamiento son muy repetitivas. Vamos a preguntar cuál es tu última energía porque venías bien, venías bien, revelándote, trabajando fuerte en un objetivo que tienes de libertad financiera, pero hay algo del pasado que no te permite avanzar, por eso que tienes apego y te preocupas, te preocupa algo que no te permite avanzar. Última energía, por favor, ¿hacia dónde vas mi estar divino con esto? Necesito que salgas de esa energía ya, porque si no sales... ¡Ay, no me salta la última energía, por favor! Estoy cansada. Y sí, costó pero salió. El sol, la madurez, la inocencia. Quiero que vean la diferencia de estas dos energías. Una persona preocupada, un caos, ¿sí? Un caos. Y una persona serena, madura, disfrutando de observar un animalito, un insecto, ¿sí? Rodeado de flores, que significa la felicidad. El sol, cuando las cosas comienzan a salir bien y el mundo comienza a brillar. Así que no te preocupes, ser divino. Yo sé que tienes algo que te preocupa, pero no es para... No es para volverse locos, porque rápidamente eso se cambia, ¿sí? Entre aries y el sol, acá que tengo los dos arcanos mayores de comienzo y final de tu lectura, digamos que sea lo que sea que te esté preocupando, suéltalo. Sí, suéltalo porque no va a pasar nada que no sea que tenga que pasar, sinceramente. Aquí viene felicidad con el sol. Vamos a preguntar para el amor, para el amor, para el estar divino. Para el amor. Menos mal que dijo que no era para preocupar. Aquí me sale el engaño y la pasión. Con razón, me estoy dando... Con razón, aquí hay un apego. Hay un apego al pasado. Y cuando alguien te engaña, y más si hubo pasión, es como difícil de soltar. Es como una energía que la llevas por un buen tiempo, ¿sí? El engaño puede ser en el amor, puede ser en cualquier área de tu vida, ¿sí? Que te ha preocupado, te ha mantenido estancado hacia ese pasado. Es como que no logras avanzar, ¿sí? Pero a mí me gusta el sol. A mí esto yo sé que te está doliendo esa pasión, ese engaño. Pero yo voy a preguntar por el sol, por esta reina de oros. Voy a preguntar por ese rebelde. Clarifícame cómo es que esa energía del rebelde va a favorecer a mi ser divino. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mursi! ¡Mursi, despertate! ¡Mursi! Miren, miren. Puede ser que hubo engaño. Puede ser. Yo no voy a discutir con Clara, aunque nosotros discutimos mucho. Yo no voy a discutir con Clara. Yo aprendí a no discutir con ella. Pero acá, ella misma me está diciendo que acá va a... ¿Cómo les explico? Va a restaurarse el amor. Va a aumentarse el amor. Sea el amor propio, sea el amor en pareja. Acá llega un amor de almas gemelas. Acá llega algo nuevo. Si eres soltero, te rebelas del pasado, sueltas y vas derecho a la felicidad. Yo pregunté si era el sol. El sol es la felicidad. La felicidad en pareja. Una felicidad nueva. Clarifícame ese dos de copas, por favor, que ahora sí me quedé hiperactiva. Me quedé mursi. Yo no puedo dormir así como tú. Yo tengo fuerza. Yo necesito respuestas. ¿Qué te dije yo? Ser divino. Ahí tienes el gran sueño en familia. Hasta el gatito. La pareja feliz. Los niños. Así que apuesta a eso. Apuesta a tus sueños de felicidad hacia el futuro, ¿sí? Hacia el sol. No hacia el agotamiento. Clarifícame por qué el agotamiento. Vamos a sacarnos de las dudas. ¿Es agotamiento o es engaño? Clarifícame. Santa madre purísima, ¿no? Clara del oriente no dice nada por decir. Es decir, engaño, tres de espadas, el corazón ahí clavado. Yo sigo diciendo que puede ser no solamente en un amor romántico, sino en, me vuelve a salir el pasado. Acá hay algo pasado que yo sé que a ustedes no les gusta que hable del pasado, pero hay algo del pasado que les sigue molestando y ustedes no pueden soltar. Hay un amor que va a llegar nuevo. Hay un sol que los renueva. Hay una energía nueva. Hay un don de copa. Así que vamos a soltar ese tres de ese tres. Bueno, acá hay algo que se rompe, la torre. Se rompe esa estructura mental de pensamiento, de vivir pensando y te revelas. Tú te revelas y te revelas. Y ya, suficiente. Y ya no quieres hablar más de nada. Voy a buscar las cartas de las brujitas. Que hace tiempo que no las uso. Porque para que me clarifique. Sí, ya sé que no me va a clarificar mucho en cuanto a la torre. Porque aquí hubo una cuestión que puede ser para muchos una ruptura muy dolorosa. Pero dolorosa de dolorosa. Una ruptura familiar inclusive. Necesito buscar información para el futuro. Háblame del futuro. Ya sé que hubo una ruptura. Ya sé que hubo un corte. Aquí vuelve a decir un corte. Un corte. Háblame del futuro, por favor. Un nuevo comienzo. El barco, el avión, habla de viajes. Habla de viajes al exterior. Un nuevo comienzo. Y nuevamente el sol. Chicos queridos. Sea lo que sea que ustedes estén viviendo en el día de hoy. El sol siempre. Se dan cuenta que el sol sale de última. No sale de atrás. Sale de última. Entonces, el sol. Que es la carta por excelencia de la felicidad. Ustedes lo que tienen que ver y sentir es lo siguiente. Sea lo que sea. Que te haya pasado. Que te hayan engañado. Que te hayan lastimado. Que te hayan mentido. Que te hayan revelado cosas que no tan buenas. Que hayas cortado con alguna relación del pasado. Tu madre, padre, algún entorno. Algo doloroso. Algo que tú llevas y que te agota. Algo de la familia. Me dice Clara que tiene que ver también con la familia entera. Alguien familiar. O alguien de lejos. O alguien de lejos. Quiero que aprendas y entiendas que pase lo que pase con esta situación. Luego sale el sol. ¿Era necesario esa ruptura? ¿Ese engaño? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario que te muevas. Es necesario que te rebeles. Es necesario que actúes. Voy a preguntar qué es lo que debes aprender con esta situación. Con ese contexto de engaño, de tristeza. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? O por Dios. Un 5 de pentáculos. Quiero que veas esa carta. Es una carta fría. Tienes que aprender a salir de esa frialdad. A salir. O sea, de la frialdad a la luz del sol. Tienes que aprender a salir de esa escasez, de esa mente que solamente piensa en la escasez, en la miseria, en la tristeza, en el engaño, en lo malo que me pasó. Y pongas la visión o la materialización o lo que sea que enfoque. Enfocas en el futuro, en donde las cosas se transforman y tú sacas un aprendizaje. Aprendes a ser fuerte. Exacto. Aprendes a ser fuerte. Una reina, nuevamente me habla de helado. Si quiero que observen el trono de esta reina. ¿Cómo es el trono de esa reina? Es un trono de congelado. Aprende a ser quizá un poco más cautelosa, más fría, más consciente. A defenderte también. Aprende a defenderte, porque la reina de espadas es una reina que levanta, quiero que vea que levanta la espada y se defiende. Aprende a defenderte. Aprende a dialogar y aprende fundamentalmente a lo que tú expones con la boca, no sean cosas negativas o mediocres, sino que tú eres poderoso o poderosa. Tú eres una reina de espadas, eres muy inteligente, muy intelectual, muy racional. Entonces, sea lo que sea que te haya pasado en esta traición, supérala y da vuelta a la página y evoluciona. Ahora sí, namasté.